De los corridos originales, el modesto se la pasa viejones Jálense como Paco Como Somelago, al tiro viejo Amante de las ramblas, silberado, levantada, un rey en robe En modesto se la pasa, es su casa, tiene raza, no se raja Su carnala fue su madre, pura lata, fue a mi hermana, cosas cambian Mi padre trabajando pa' comer y yo venir desmaroso Por las cosas de andar en una mantarraya, un buen blonte pa' relajar Un setenta de Don Julio, seis pesos pa' brindar, pa' disfrutar El nombre de tareas se los dejaré, hazlo bien Pon en las brechas mi paseo, montado en mi rey, será gusto, le acelero Un antro pa' relajar, al paleram la cantina, lugares pa' tomar Pero es por apellido, ay no más Y el modesto se la pasa, porque es su casa viejo Y puro rancho, mil de puro lumbre, mil de becón Otro pedo viejo La manzana pisaré a cada rato, negocios arreglando, soy empresario Centenario va brillando, esperando a bailando, en el rancho un relajo Verde, 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 yo les mando, a los gringos, si recibo, hay testigo La clase de la planta, no les sigo, tranquilito, hay los miro Mi hijo, reina, lanzador, lo más importante pa' mi son y todo Primos, tíos, un abrazo, de que ahora que se encuentre, yo siempre lo respaldo Rumbo pa'l canto, quemando un gallo El tiro viejo Comprisono chibito, agarizando, ¿por qué es la que se encuentre, no les siguen sin dinero Quiero decir, no, 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 no Se encuentre, no, 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 no Gracias.